hola soy diego de pixelco bueno les voy a mostrar un demo para ver cómo funciona la orientación con html5 bueno html5 tiene muchas características nuevas y potentes una de ellas es la orientación entonces con un simple javascript y si el equipo tiene algún tipo de acelerómetro bueno se puede detectar la orientación en este caso un macbook navegador chrome y el demo cargado van a ver que cuando yo muevo el equipo detecta la orientación haciendo que la figura que es el logo del navegador chrome muestre la orientación es decir se va a ir moviendo a medida que el equipo se se va moviendo entonces observa antiguamente o hasta hace poco esto solamente era posible con aplicaciones de escritorio es decir en el que están hechas en algún lenguaje como como se o en el caso de mac 8 tips entonces aquí les muestro por ejemplo este liquid mac esta aplicación detecta la posición del equipo y simula un líquido que va fluyendo bueno esto mismo se puede hacer con html5 en la nota encuentran el código y el enlace también al demo eso es todo gracias gracias